Estábamos trabajando en lo que son planes de vivienda, lo cual también te puedo adelantar que está prácticamente definido en cuanto a los números, tipologías de vivienda, cómo va a ser la modalidad de la puesta en marcha, pero nos preocupaba algo que estos planes exigían como requisito contar con el terreno propio para poder acceder a los sorteos que se van realizando. Y como el municipio no contaba y no podía facilitarles lotes a valores accesibles, era como que el plan por ahí le faltaba una pata. Por suerte hace más de un mes se empezaron las negociaciones con distintos propietarios hasta que pudimos concretar la compra de una importante fracción de 2 hectáreas, lo cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante y casualmente el último día miércoles acabo de firmar ya el boleto de compra donde queda reafirmada la operación y ya podemos decir que sí, que el municipio cuenta con 2 hectáreas para proceder a lotearla y posteriormente ponerla a disposición de aquellos que quieran o necesiten lotes para poder empezar a construir su vivienda, preferentemente que se inscriban en los planes. Intendente, usted hablaba de las características, bueno, qué es lo que están buscando en cuanto a construcción de viviendas, abarcar qué tipo de población, en qué están trabajando. Bueno, todo esto surge de un relevamiento que hicimos allá por el mes de marzo donde nos arrojaba de que había unas 400 personas o familias con necesidad de vivienda y dentro de ese mismo relevamiento teníamos los rangos de ingresos y bueno, en base a eso fue que diagramamos una tipología de vivienda de alrededor de 60 metros con una construcción media y bueno, ya tenemos el costo de eso que va a abarcar a un sector de la población de ingresos medios hacia arriba porque esto es un sistema de plan de ahorro donde en la medida que van ingresando los fondos se va construyendo.